Los incendios de Maui, ¿hasta cuándo reaccionaremos? Como te lo comenté en un video en mi otro canal, tengo gente que tiene familiares en Maui y dijeron que habían notado actividad sospechosa, pero que tenían miedo a decir más. Es parte del grupo de gente desplazada que perdió todo y no podrá regresar a la isla. Por lo mismo, investigué y recopilé información para compartir con datos, no con especulaciones, pues se ha hablado mucho al respecto. Y aunque algunos de ustedes en mi otro canal me pedían que hablara de ello, esperé hasta estar convencida de lo que hablaré aquí. Pues si me sigues, sabes que no me gusta creerme toda y cuánta conspiración sale. Hay unas que compro al cien por ciento, pero otras que desecho porque no hacen sentido. Así que más vale tarde, pero convencida. Hola, gracias por acompañarme en este video. Cuando me entero que la mansión de Oprah Winfrey, la de Lady Gaga, la de Bill Gates, la de Morgan Freeman, la mansión de Jeff Bezos, la de Julia Roberts y la de Will Smith, de las que pude confirmar, porque seguro hay más, están a salvo, que no tienen ni un rasguño, que el fuego fue tan selectivo y hasta clasista que ni las tocó. Pues obvio que uno levante la ceja y piense que hay algo raro, ¿verdad? Pero lo que me llamó aún más la atención es la desaparición de niños. Miles de personas fueron desplazadas de la isla. Más de dos mil estructuras fueron consumidas por el fuego. La cifra de muertos es muy elevada, lamentablemente, y seguramente se contarán en más de un millar. Para hablar de lo que a mi parecer es perturbador, primero tengo que enfocarme en la gente poderosa, pues hay mucho detrás. En primer lugar, me comentaron que estos millonarios se han apropiado de mucha tierra, Oprah de las que más. Estos millonarios conocidos y otros no tanto, pero inversionistas igual de poderosos, ofrecían comprar tierras que los dueños originales no querían vender. No necesito ni mencionar siquiera al grupito a los que estas estrellas y millonarios pertenecen. Ya es muy sabido desde hace mucho tiempo. Y eso lo menciono porque es importante comentarte que Magui no es cualquier isla. Magui quiere decir el dios que engaña en la mitología polinesia. Ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Este club oscuro de rituales, sacrificios, aquelarres y actividades abominables creen y veneran el poder de la palabra, de los símbolos, los significados y las deidades que potencien sus rituales. Ellos lo hacen en reversa, a todo lo dicen, lo invocan, lo hacen en reversa, porque están del lado de potenciar la oscuridad. Hay fuerzas que están más allá, que tienen sus cortes, su servidumbre, en fin. Esta gente poderosa se sirve de esa energía y Magui contiene una energía muy especial. Quienes hayan ido al archipiélago hawaiano no me dejarán mentir en que Oahu, por ejemplo, es el lado turístico, comercial, digamos. Pero cuando te vas a las otras islas, en especial a esta, la vibra, la población es completamente diferente. De hecho, hasta forma de hombre tiene. Pero tiene además una particularidad que para esta gente es un valor agregado, pues tiene un sistema de cavernas extensas formadas por lava. Algunas dan hasta el mar. Pasajes muy convenientes para transportar cosas o personas en donde espere un lujoso yate del otro lado sin que nadie se dé cuenta. Esto puede resultar como una especulación, pero si te has enterado de lo que estos grupos hacen, de lo que gustan hacer, no puedo evitar preocuparme por los niños. Tantos niños desaparecidos como si se los hubiese tragado la tierra, ¿me explico? De hecho, los familiares de mis conocidos cuentan que varias de esas mansiones tienen acceso a diversas cavernas o túneles de lava debajo de sus propiedades. Hace mucho tiempo que supe que los multimillonarios estaban comprando islas, grandes extensiones en diferentes islas del mundo. Nueva Zelanda, uno de estos destinos favoritos. Entonces, la teoría de que los fuegos fueron provocados para hacer una purga, causar una tragedia de estas proporciones para que la gente de menores recursos se vaya para no volver y dejarles ese hermoso territorio se escucha muy viable. Ahora, ¿cómo se puede provocar un fuego así de selectivo? Hace tiempo subí aquí un video sobre los incendios de las iglesias en algunas partes del mundo en donde los incendios parecieran de diseño. Hay tecnología disponible y aquí puedes ver a un simple dron provocando un incendio, pero hay en circulación información sobre los objetos o autos o techos de casas azules que no se quemaron en Maui, como si el azul repeliera el fuego. Por supuesto que de inmediato salieron los medios a ridiculizar la teoría, a desacreditar como lo hacen siempre. Aquí podemos ver los objetos azules que se salvaron, unas sombrillas, y fíjate que hay un arma láser que enciende las superficies y sin embargo el color azul se salva. Ese láser no puede causar daño en el azul. Aquí es donde compro la teoría de los incendios provocados porque es evidente con las fotografías que vi, que fueron muchas, que efectivamente los objetos azules no se quemaron. En mi opinión no hay duda de que esos fuegos fueron causados. Fueron muy selectivos y altamente destructivos. Pero, ¿y los niños? ¿Por qué no han dado razón sobre su paradero? ¿Qué pasó con esos desaparecidos? ¿En dónde están los cuerpos si sucumbieron al fuego? ¿En dónde están? Esto es muy grave, además de las miles de vidas, tanto humanas como flora y fauna, que se perdió. Esto es lo que se me hace más siniestro de toda esta tragedia porque, si no dan noticias sobre los niños, estamos hablando de un sacrificio o un rapto masivo, como acostumbran, para lograr algo de proporciones bíblicas. Lo cierto es que la isla no volverá a ser lo mismo porque perderá a Gran, si no es que a la mayoría de sus habitantes originales. parece que está destinada a ser disfrutada por estos seres de oscuridad que no se detienen ante nada para lograr sus fines. Y todavía sale Oprah a recaudar fondos y donaciones. Y le salió el tiro por la culata porque la gente se le fue encima y todavía se hace la sorprendida. El dios del engaño, el embaucador Maui, ya tiene allí a muchos de sus servidores. Qué lamentable que un puñado de gentuza pueda hacer tanto daño, siendo nosotros muchos más. Cada vez son más frontales, descarados, predecibles. Sin embargo, tienen un talón de Aquiles. Se erigen en tres columnas principales, el dinero, el poder y el miedo. Esas columnas sí las podemos demoler, las podemos pulverizar. En el momento en que la gente deje de idolatrarlos, de consumir lo que ofrecen, en ese momento les das en donde más les duele, el dinero. Si viste la película B de Vendetta o V de Vendetta, allí lo muestran claramente. Cuando la humanidad se une, el poder es nuestro, no de ellos. Y en el momento en que no tengan miedo humano del cual alimentarse, se quedarán en la inanición. ¿Qué es difícil? Puede ser, pero para nada imposible. Cada vez se les hace más difícil pasar desapercibidos. Ahora todo se sabe. Ya no es tan fácil que hagan sus fechorías y se salgan con la suya sin que nadie se entere. Así que la manera que tenemos a nuestra disposición en estos momentos es seguir exponiéndolos. Es una de las maneras en que la humanidad abra los ojos y se dé cuenta a quién le dan su alma, en quién gastan su dinero, en quién confían para otorgarle poder. Aquí lo dejo. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.